Como fue, no sé decirte, como fue No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como manantial regó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada, mas no sé, no sé decirte como fue No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré Fueron tus ojos o tu voz Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada, mas no sé, no sé decirte como fue No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré